Gustavo Morenozco, presente, Juan Manuel Chico, presente, Carlos Almirón, presente, Nuevo Ramazza, presente, Alberto Márquez, presente, ahora, y siempre, ahora, y siempre, ahora. Si desapareció, el mío aparecerá. ¿Es la misma que tenías? Es la que tenía ese día, o sea, me la dieron, que era lo único que me dieron, que me devolvieron. La tenía el día que subo acá, y la misma, y no me la había sacado. Era de él cuando tomó la comunión. Así que esta me la dejo. Llovió, paró, llovió, y un chico adivinado, oímos una voz, y desde un tango, amor de pañuelo blanco. Le rebajan el sueldo, no tengo plata, no hay trabajo, porque la mayoría de los amigos no tenía trabajo. El que se quiere casar acá en Argentina, no sé, le tienen que prestar un terreno, o le tienen, en la casa de los padres al fondo, acá no pueden hacer nada. Entonces, encima que le rebajan el sueldo. Que la gente no podía sacar plata del banco, porque fue justo todo junto, y dijo, bueno, ya me cansé, hasta que llegué. Tenés que entender que en su cabeza, ahí, no podés enojarte, y era el amigo de todos. Y ese día vino solo, 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 porque, bueno, habían saqueado el lugar donde él trabajaba, él laburaba en un supermercado, y, bueno, se quedaba sin trabajo, y él vivía solo con él y con mi tía. Y se vino solo, llamó a los amigos, y nadie podía venir, y se vino solito, solito, solito. Y lo que yo sé, por lo que me han contado, venía caminando, nada más. Venían todos caminando. Los incidentes que se produjeron, fueron detrás de él, y no donde él estaba. Es que fue de atrás, que le pegaron. Él ni cuenta se ha dado, se... Así que se le agarró, y se le agarró la cabeza, cuando le pegaron. Después cayó de boca. ¡Vamos a la reprimir, hijo de puta! ¡Vamos a la reprimir! ¡Vamos a la reprimir! El 20 de diciembre de 2001, al igual que todos los 20 de cada mes, realizamos un homenaje a todos los asesinados por la reprimir policial. Partimos desde la Plaza de Mayo para llegar a cada uno de los lugares en donde cayeron las víctimas. En Alemania, creo que están obsesionados con su pasado. Tienen que todavía lidiar con eso, después de todos estos años. Y tengo la sensación de que las personas comienzan a sentirse así, también. Y porque aquí tenemos la presencia de la policía, que durante todos estos años ha estado matando a jóvenes de la blusa. Nosotros ya vivimos algo muy fuerte durante la dictadura. Y para los que en algún momento perdimos antes alguien querido o cercano, esto es como volver a vivirlo. Yo siento que 18 años de democracia no sirvieron absolutamente para nada. Porque tenemos la misma violencia, las mismas instituciones de esa época, que en lugar de protegernos nos hacen dar miedo. Y eso me parece terrible a esta altura de las cosas. Entonces, estar en este lugar es estar en el peor lugar del mundo porque es retroceder en la historia y decir otra vez, otra vez lo que yo pensé que nunca iba a volver a pasar. O sea, el nunca más fue otra vez. People feel that we are haunted by this destiny. It's not that the military is over, the military dictatorship, and now we are a sane democracy. We are insane. All of this methodology goes on forever. And so, then we had the killings of the 20th. And that's why the hijos and the Grupo de Arte Callejero go to these places and mark these places and we go every 20th to commemorate the names and the spots where these people were killed so that we don't let it happen so easily as all the other deaths seem to happen so easily at the time. We have to be more focused and to remember and to stop it. El 20 de diciembre, alrededor de las 16.30 horas, se encontraba aquí, entre un grupo de manifestantes en la esquina de la avenida de Mayo y Chacabuco, cerca de la sede del banco HSBC. A esa misma hora, 25 policías se refugian en el banco, en este banco, y junto con la custodia privada del edificio, dispararon desde adentro con armas 9 milímetros a los manifestantes desarmados. ¿Quién le disparó al Gustavo? Bueno, al día siguiente los fiscales vinieron a recorrer estas cuadras buscando testigos y testimonios, y todos coincidían en que los disparos habían salido de adentro del banco. Inclusive se hicieron pericias en las puertas que determinaron que los disparos se habían efectuado de adentro hacia afuera. Secuestraron el video de seguridad de la cajera automático y allí se ven las imágenes de tres personas disparando hacia los manifestantes. La jueza determinó las responsabilidades. Hoy en día está preso el jefe, acusado de homicidio, el jefe de seguridad de la custodia del banco, y su nombre coincide con el de un militar denunciado por la represión en tiempos de la dictadura militar. Es la misma gente, o sea, los mismos que mataron antes, están matando ahora. Es para pensarlo. Es que hacer una evaluación bastante seria, no porque, y en esto lo digo realmente, no porque hayan matado a mi primo, sino porque están supuestamente ofreciendo seguridad. A quién, a quién, si hace 20, 26 se van a cumplir de golpe, si hace 26 años atrás secuestraron y torturaban gente y hoy los tenemos como seguridad de bancos o de quien sea, haciendo exactamente lo mismo. Digo, ahí es donde no crecimos absolutamente nada. Digo, ahí es donde no crecimos 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 nada. Digo, ahí es donde crecimos nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, buenas tardes. Estamos aquí desde la TV Cana, la CBC. ¿Puedo preguntarte qué haces? ¿Puedo preguntarte qué están haciendo? No, 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 no. He says he's not doing anything. ¿Do you work for HSBC? ¿Or are you police officers? ¿Do you work for the bank? Their license plate number is scratched out. They're always saying, no, 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 no. Y justo ese día con los cacerolazos y todo, ya le dijeron que él se quedaba sin trabajo y como que dijo, bueno, voy a participar. Se leía todos los libros de historia, de, o sea, todo se leyó. Él se iba comprando libros y se los leía porque le gustaba la historia, le gustaba saber por qué llegamos hasta acá. Él, por ejemplo, el capitalismo y todo eso, a él le encantaba y venía y me lo contaba. Porque yo le preguntaba, yo como no me gusta mucho leer los libros, entonces él los leía y venía y me los contaba, claro. Él decía, yo quiero saber por qué estamos acá, o sea, cómo llegamos de un país tan bueno, llegamos hasta acá. Entonces él leía todas esas cosas y le gustaba y quería empezar el profesorado de historia. No es casualidad la muerte de Gustavo Benedetto, uno tiende a pensar, especialmente cuando habla con la familia, que es el destino, o la mala o buena suerte, lo que nos hace estar vivos o muertos en un día en donde podría haber sido cualquiera el que disparó. No fue cualquiera. Yo contaba recién que en ese momento, al final del día, yo fui a hablar con el médico de guardia del hospital que recibió a todas las víctimas, muertos y heridos. Y no me podía dar información puntual sobre el caso porque había actuación policial y judicial. Entonces le pedí, apelé a su sensibilidad y le dije, todo el día, como si fuera un puesto de guerra, un hospital de guerra, recibió desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana, gente, ¿qué tenía en común? Piense, esos cuerpos heridos, muertos, ¿qué tenían en común? Y me dijo dos cosas. Tenían entre 20 y 30 años y estaban tatuados. Es decir, el blanco estaba elegido. Son la generación del ajuste, los que no tienen lugar, los que están cansados de ser rechazados en puestos de trabajo que no consiguen, pero también son los que pueden construir un país diferente. De los 5 muertos, 4 tenían esa edad. De los 200 heridos, el 70% estaba en esa franja de edad. No es casualidad que Gustavo, puede ser casualidad o mala suerte que haya sido Gustavo Benedetto y no de al lado, pero la policía sabía a quién le apuntaba. Yo estaba a unos metros, a mí no me dispararon. Yo en una época vivía sola en un departamento y todos los viernes me caía él a escuchar música, a tocar la armónica. Y eso, éramos eso y nos quedábamos hablando hasta las 6 de la mañana de la vida, de las cosas, de cómo éramos. Nada, lo que yo quiero decir es algo que le quiero decir a él, que tengo que aprender a que él quiere que yo esté bien, que todos estemos bien y que los chinten tan, ¿no? Gustavo Benedetto. Presente. Gastón Rivas. Presente. Carlos Almirón. Presente. Diego Lamaña. Presente. Alberto Márquez. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. No olvidamos y no perdonamos los crímenes, juicios y castigos a todos los responsables, materiales e intelectuales. ¡Eso es el carácter! ¡Y con la patria liberada! Si desapareció. El día aparecerá Creyeron y murió Pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango Rumor de pañuelo blanco